Pito de sol y luna, de echadito de estrellas, y no son invitados, es un patio de tierra. Pito de sol y luna, de echadito de estrellas, y no son invitados, es un patio de estrellas, y no son invitados, es un patio de estrellas, y no son invitados, es un patio de estrellas. ¡Baila, peina esa manito! ¡Baila, peina esa manito! ¡Baila, peina esa manito! ¡Baila, peina esa manito! Si esta chamusca ahora, de hombre viejo sin plantas, en otro salvo la voz, la cena va a inspirar, y va queriendo. ¡Baila, peina esa manito! ¡Baila, peina esa manito! Si abre y me vive estrellas, ya no invasó como al pava, que la noche de vivo baqueó enplatpray, guitarra. Tu, 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 tu se alejan las noches de conciertos De brillos trovadores en los campos desiertos Chacareo de tierra, luna el color del campo Con chino de colchullos, los pastos de Santiago Estrabajar, un milenio, que soy tu En la parra de un tibilde que ha notado mi nombre Por tu día no regreso pa' que no me olvides el nombre Yo soy mi pista de braza, que yo no me he cortado el estilo En la parra de un tibilde que ha notado mi nombre Por tu día no regreso pa' que no me olvides el nombre Adentro, por más que de más alejo nunca me podré olvidar ¡Ahí va, charlito! Soy ya largo porque el río me regalas ofrecido ¡Está bueno en estando seco y ahora está el mar ofrecido! ¡Ahí va, carlito! ¡Ahí va, carlito! ¡Ahí va, carlito! ¡ Eh, puta muerte, ya salta los ojos que me hacen a vítor a luchar! ¡Eh, puta muerte, ya salta los ojos que me hacen a vítor a luchar! Cuando no apure la noche, sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino, santita luchera, la candelaria Se ha de alegrar el camino, santita luchera, la candelaria ¡Sí, señor! Gracias por ver el video